¡Hola amigos, hola amigas! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo After Party. ¡Qué bacán, qué chévere verles! ¿Y saben de qué vamos a hablar hoy? ¿Adivinen? ¿Adivinen de qué? ¡Ay, quiero verles! ¡Ay, quiero verles! Por las modelas famosas, por las que nos han impactado de los 80 y 90. ¡Ay, les quiero ver! ¡Les quiero ver a nuestros colados! ¡Ahí le veo a David! ¡Le veo a David! ¡Le veo a la Bane! ¡Al Javi! ¡Al Robert! ¡Al Chris! Y bueno, hoy no pudo estar la Michu, porque esta conexión de internet nos tiene realmente hecho pedazos, pero va a estar en la próxima. ¡Va a estar en la próxima! Pero bueno, ¡vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Le mandamos saludos! Michu, todo bien, todo bien ahí. ¡Y vamos a empezar! ¡Colaboren, colaboren para pagar el cambio de plan! ¡Sí, sí! ¡Porque tiene un plan! ¡Bueno, a ver! ¡Vamos con este After Party! ¡Yo quiero! ¡A ver! ¡Ya sé! ¡A ver, Ivane! ¿De qué novela te acuerdas? ¡Puta! O sea, no me van a creer, pero yo la que le tengo en mi mente, tal vez, siempre fue cuando estaba en el colegio quinceañera. ¿Se acuerdan? ¡Claro! ¡Claro, claro! ¡Tararararar 있죠! ¡Lab no llega! ¡No, podes ahí, era! ¡Ay, con unos, dos, uno! ¡Sí, me encanta! O sea, yo sé que es súper cliché el tema, pero yo lo único que quería en esa novela es verles con los vestidos en la fiesta. ¡En serio! ¡Venso las tendencias! ¿Te acuerdas la canción que era de Timbiriche? Sí, Timbiriche. ¿Cómo era? ¡Pablito, qué canción! ¡Canta más, Pablito! ¡Canta, Pablito! ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver, Pablito. Yo no sé. Yo no sé. ¿Por qué? Pablito, dale, dale. ¡Natural, dale! ¡Canta, canta! ¡Siga, vale! ¡Ya ven cómo son los dos! ¿Y qué más recuerdas? A ver, Pablito, ¿vos te acuerdas de algo? A ver. ¿Una novela? No, no, de la que... Claro, sí. Si quieres, de la quinceañera que dijo la Habana, o si no, otra, no sé, otra de los ochenta ahí. O yo no sé, de lo moderno, puedes cambiar de novela. ¿Se acuerdan de esa cristal? Creo que era con la Yanet Rodríguez, que nos mata. ¿Esa era venezolana? Venezolana. Me daban en la noche esa novela. ¿Cómo antes era el slow motion? Que la madre en cámara. Esas novelas eran famosasas porque alguien se cortaba la mano, les retoñaba, se volvían locas, después eran cuerdas, después perdían el hijo, después se casaban con el marido. ¡Genial! Oigan, amigos, amigos, los que nos están viendo, pongan ahí las novelas, las novelas de acá abajo en los comentarios, las novelas que les gustaba y todo eso, porque todos de emoción noveleros, así que no me vendrán aquí. ¿Qué tienes ahí abajo? ¿Qué tienes ahí abajo ahora? ¿En dónde? Es que dices, pongan hacia abajo. No, pues ahí los comentarios, los comentarios. Dios mío, santo. Díganse. Los comentarios, pero seco. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué te ibas a decir de la película Cristal? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Con Janeth Rodríguez? ¿Cómo se iba a decir? ¿Janeth Rodríguez? No, no, eso es lo que yo os he pedido. Me acuerdo que yo creo que era entre el Amazonas que creaba esa novela en la noche, ¿no es cierto? Era con Carlos Mata. Lo que yo quiero que me hagan acuerdos era el tema, el tema de la... No sé si cantaba el Carlos Mata mismo o quién cantaba la novela. ¿El mismo no era? ¿Rudy la escala? ¿O Rudy la escala? No, no, ese era otro. ¿Rudy la escala? ¿Cuál era el tema? A ver, Pablo. ¿Cuál era el tema? ¿Las dos? ¿Por qué será? No era... Ah, perdón, entonces el tema de la... A ver, pero ¿qué es la canción? Es que sí también te puede salir de un libro natural. A ver, ya, ¿Cuál era? ¿Cómo era? ¿Por qué? Mi vida eres tú, A ver. ¡A vos te sale igualazo! ¡A vos te sale igualazo! ¿Por qué? No, es que era... Mi vida eres tú. ¡Ay! No, no, no. ¡Ay! ¡Toy muy buena! ¿Cómo es, Pablito? ¡Uy! 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 Yo les veo, yo les veo a las coladas y digo, ¡Uy! ¡Son tan guapas! Miramos que te ponen las... Son tan guapas. Escribimos una nota para los colados, para la página web loscoladosdelafiesta.com. Ahí mencionábamos una telenovela que se veía a las... a las siete de la noche de lunes al viernes allá por los años ochenta y seis, ochenta y siete. No sé si se leyeron las notas, ¿no? Capaz que el Cris no es el único que sabe. Doña Bella. ¿Qué? Es prueba de... ¿Qué buena? Yo leo mi producto. Yo leo mi producto. ¿Qué hizo? Un episodio que la señora salió como leí. El caballo. Desnuda, el caballo. Claro, pues, ¿cómo no? Este es el episodio inolvidable. ¡Egua! Y un caballo blanco. Pero no dejaban ver pues ya uno ya iba a ver y a dormir, a dormir, a dormir. ¡Pero no, no, no! ¡A dónde? Pero era la señora. Era la doña Bella. Pero doña Bella era doña Bella. Tu abuelita te decía que tú te la mereas, maldolito. No, no. Qué marqueteado. Eso sí se marqueteaba ese señor. Claro, y el otro día conversabas en la escuela con tus compañeros en el colegio, en la escuela. Y viste a la doña Bella así, oye, viste. Con esos ojos. Oiga, oiga, niñas, veces. Y ustedes no se acuerdan de así también como habla de alguien, de una mujer, ustedes comienzan de acordar de la empresa, de buscar un galán. ¿Algún actor? Pues es que era típico de las telenovelas mexicanas. ¿Te acuerdas que el Colunga? Fernando Colunga, él era típico. El Andrés García. ¿Toma? El Andrés García. Ah, claro, el Andrés García también era típico. El hombre bombita. Pero en esos tiempos no era el hombre bombita. Me encantaba. Me encantaba Fernando Carrillo. Ah, Fernando Carrillo que se casó con, se casó con esa, pues, con la claca. Con la claca. Con la claca de Fulop. Fulop. Pero luego se divorciaron. Con la claca de Fulop. son de piedra, a ver, la novelota, Salvador Pineda, la Lucía Méndez, creo que se llamaba Max ahí, no, el Pineda, no llego a ese recuerdo, no, pero la, no, que guapa que era, hermosa, y las novelas ecuatorianas, el ángel de piedra, el ángel de piedra, Pablito, tu novela, ahí se hizo famoso, Pablito, es Pana, oye, si me estás viendo, Ricky, el ángel de piedra como Mateo, ya no se llama Domin, llama Ricardo, así es como hablaba, como decían, porque todos, todos en este mundo son marionetas, es que te está viendo, y es Pablo, saludo Ricky, saludo Pablo, saludo Ricky, no, no, Ricky es súper buena persona, súper, súper buena persona, papá, ¿dónde estás, papá?, ¿dónde estás, papá?, ¿dónde estás, papá?, ¿dónde estás, papá?, y el mendigo que salía, el mendigo que salía ahí, que era, creo, visión del mar, no sé, pues, del motor, pero ahí actuaba la señora que recién se murió, se murió, la Leocadia, de Leocadia, de Leocadia, ah, Leocadia, es cierto, ese sonaje, calidad, que recién murió, pues, Sebastián García, no te decimos con los alumnos, pero, pero a ustedes les ha gustado solamente el drama, novelas venezolanas, novelas mexicanas, pero y las novelas argentinas, que eran buenas, ¿no se acuerdan? ¡Cabayazca, cabayazca! ¡Inconquistable corazón! ¡Uy, eso! ¡Dios mío! ¡La profesora! ¡La profesora! ¡La crumbe! ¡Claro! ¡Uy, una profesora así que no! ¡No, qué bueno! ¿Qué vos sos argentino, Javichín? ¡Ja, ja, ja! No te dejaste aqueroso. Hay también adiestas de la de las modelos, no tenés razón tenés razón. ¡Es un asqueroso, pregatudo! Una de las modelos. ¡Ah, sí, modelo no es de la de la podemos! casa. La muñeca, la muñeca brava. La Natalia Oreiro. Ah, sí, pues, cierto. La muñeca brava, que le gusta a Javi, que le gusta a Javi, ¿no? La novela que nunca se acabó, y la novela que nunca se terminará, verano eterno. Oigan, pero aquí parecemos nosotros los hombres más noveleros que ustedes, chicas. Sí, es verdad, no estamos dando espacio, tranquilos, chicas. Cabachaca, ¿cómo era esa novela? Está encantado. ¿Te acuerdas? Esa es la argentina, la original. Esa es la propia, pues, la original. ¿Cómo se llamaba esa, pero? La Rosel. No, 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 no. ¿Qué es? ¿Cuál? Sí, señorita, la señorita maestra, era. Ah. Es una copia. Ah, la maestra Jacinta Pichimahuida. Claro. Ahí le cogió a Rosel. La mandis quedándote la moraleja. Estaba aquí. Nada. Las Malvinas son argentinas. Eh, de ley, ¿cierto? ¿Qué organizas? Estaba dando clases. Es verdad, es verdad. Pero Rosel puede ser una imitación, pero tenían ahí un personaje que hasta ahora te acuerdas. No, Cirilo. Cirilo. No, yo decía. O sea, bueno, yo lo veía por María Joaquina, pero María Joaquina. También. Oigan, el Cirilo era ecuatoriano. ¿Sí? No, 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 no se cuento. ¿Es solo rumor o qué? Yo juraba. Ah, rumor, no. Yo pensaba que era ecuatoriano, Cirilo. No. Veamos, veamos. Veamos, veamos. Veamos, veamos. Vea, le van a alguien en el mundo. Ya. Oye, pero. Ni comporte en pantalla. No, no, no hay duda. Pero hablando, hablando ahorita de la plena, si ustedes se dan cuenta que las telenovelas mexicanas, pregúnteme, ojalá no lo escuchen por ahí la fiesta. Siempre ha sido una plena. Porque la plena, o sea, son los mismos dramas inútiles. Que la empleada ha sido la hija del dueño de la casa. La empleada es la rica chota. O sea, que el dueño era un machuchín. Y siempre empiezan hablando así como campisinos. Juntes, pues son damas de sociedad. Grimar. Pero en esas queda Tepa, Natalia, con esos dos. Claro, claro. Las Marías. María Mercedes. No, primero fue Mariela del Barrio, creo. Mariela del Barrio, María del Barrio, Marimar. Marimar, pero luego se hizo otra. Marimar, canta Javi, canta Javi. Marimar, canta Javi. No, a vos se queda mejor. Y María Mercedes. Oye, teníamos un compañero en el colegio que le decíamos María Mercedes. Mira. ¿Por qué? Quedamos tan malos. Y al Padrito le decían, ¿cómo vas a hacer? ¿Puedes hacerte de mí? Morelia. Rosa salvaje. Ah, Morelia. A vos te decían, te decían Rosa salvaje, Cami. Y a vos te decían Itatí Cantoral. A ver, el patrón. ¿Quién más? A ver, ahí. Pero, niñas, niñas, vengan a la banda. Ahorita la banda está... A ver, si yo estoy buscando... Está googleando, está googleando. Estamos afándonos de una... Mira, ahí. No, pero de verdad. Está toda la pista de Cirilo. Sí, no, le dicen que es... Aquí en Google le dicen que es mexicano. Bien. Perdiste, Cris. Era un mito. Era un mito. No, ya fue. Yo lo dije que era. No, Cris dijo que no es ecuatoriano. Más bien, la Bani y yo dijimos... La Bani y yo dijimos que es... Que pensábamos, que pensábamos que es... Sí, le decían que era hasta Calimba, pero no es Calimba. Ah, sí, le decían que es Ronaldinho. ¿Qué Ronaldinho? Esa serie, dale, David. Esa serie, dale, David. Habla serio. Cabre a las... Cabre a las... Ah, Cirilo me lo respeta. Daniel, boom. Daniel, boom. Daniel, boom. Eso se corta. Sigamos de ahí. A ver, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del maldito de malditos? Eliseo Monteverde. Claro. Pues la telenovela Pasionaria, Dios mío, qué bueno. Del mecanicucho de Jesús Alberto Tobar. ¿De cuál es la canción que vos le jodías? ¿Cómo se llamaba la Pasionaria? ¿Cuál era el nombre del personaje? ¿El mecanicucho? No, el de ella. La Catherine, la Catherine. Pucha, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo yo. No me maricielo, no sé, bro. Eliseo nunca nos vamos a olvidar de Eliseo. No, pues de Eliseo. El protagonista. ¿Te bajabas del helicóptero o no? Y ahí. ¿Cuándo se muere el man? ¿Se acuerda? Bien malo, bien malo. ¿Qué es si le comienza a salir sangre? No, eso no me acuerdo. Ni yo. No te inventes, brother. No, 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 no tienes que volver. No, mentira, mentira. Yo creo que te viste el bambo y... Marambo, como decía el Raúl. Marambo, el marambo. Agárrense del marambo. Así hacía cuando actuaba. El finadito. Ya murió hace tiempo. Cierto, cierto. Oye, David, decías la esclava Isaura. ¿Cuál es clava Isaura? La primera o la segunda. Pero la original. Original. Originales, esclavizadores, brasileñas. Donde el man que hacía después de papá de Leoncio era Leoncio. Claro, el Rubéns de Falco se llamaba. No me acuerdo el nombre del actor. Rubéns de Falco. ¿Cómo, cómo? Rubéns de Falco. Eh, Rubéns de Falco. Él hacía de papá después. Sí, después. Pero el man era el original. Pero ese personaje, el protagonista, era un hijo de eso. ¿Cómo les trataba? Oye, oye, Chris. Era un desgraciado. Oye, Chris, ahorita que... ¿Te acuerdas de la canción que vos me hiciste la joda ahí en Facebook? ¿De qué novela era esa canción? ¿Te acuerdas? La que le hace mucha antología que decías vos. ¿Te acuerdas? Ah, la de... ¿De cuál? Eh, cara sucia. Uh, Sonia Smith. Poblito parafraseando a Poblito. Uy, con Guillermo Dávila, ¿no? Pero, si queremos hablar de... Uy, las novelas brasileras, 4x4, no sé si se acuerdan. La jugabosa de Babalú. También, también, claro. ¿Cómo llamaba el novio de la Babalú? El Jair, Jair, ¿cómo es? Jair. Jair, Jair. Jair era el principal. Oye, qué vergüenza ver. Las chicas creo que se han dedicado a estudiarme, pero nosotros vayamos huevadas. No, 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 no. No, 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 no. Oigan, chicas, ¿qué les parecía de Andrés García? Ya. ¿Qué les parecía de Andrés García? O sea, a mí me parecía... Como a todo y... Verás, yo no, no, o sea, a mí no me parece, ahora hablando así te digo, no, no, nunca me pareció nada. Pero yo sí, en esas épocas me acuerdo de mis tías, mi mamá, algunas de mis primas, obviamente más grandes, todas eran, qué guapo, qué tipo, qué sexy, qué todo. A mí, a mí, honestamente, no, 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 no me parece nada. A ti, Edi. A ti, Edi. No, 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 tampoco, eso les decían justo a los chicos que igual, Fernando Columga era como que el tobe en esa época. Es que no son de la época de niños. Pero te voy a decepcionar en algo en eso, amiga, o sea, no por... Sí, 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 yo sé, por favor, mira a otros lares. Con todo respeto, no, no, pero... No, no, sí, 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 pero... Pero claro, era el... El como es del... El Papi Ricky. Ah, exacto, de la época, exacto, sí. Pero, y otro galán de novela mexicana, el Eduardo Palomo. ¿El Eduardo Yánez? El Eduardo Yánez, no, a mí no, 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 en lo particular no me gusta ni como actúa, la verdad. De Corazón Salvaje era el Palomo. Claro. El de El Mago Llobano le voy a sacar el corazón. Ah, Palomo, ese ladro era muy joven. Ese ladro era muy joven. Ese ladro era muy chévere, hermano, era muy chévere, hermano. ¿Te acuerdas? Era un pirata, hermano. Dicía que esa comedia mexicana no empuje. Claro. Ahí salió, salía, ya no me equivoco. Salía de Robin, si no me equivoco, de Robin salía ahí. Ah, también. Ah, cierto, era de Robin, cierto. La Lucerito, la Lucerito que salió de Chiquidadas. Y él también hizo algunas novelas. Ah, ahora yo está mejor, eh. Ah, ese ha sido, la Lucerito ha sido un favor platónico. Acabó la vida, ¿qué dijiste, Robin? Ahora está más interesante. Sí, con los años está mucho mejor. Ah, qué triste, me asusté. ¿Y se acuerdan la cabellera que tenía? Claro. ¿Te acuerdas que tenía un cabello súper largo? Sobre todo le veían la cabellera estos días. La personalidad. Yo veía su alma. Eso. Qué bonito se viste. Yo primero te he visto. Yo solo diré, uy, uy. Oye, me hiciste acuerdo a Sonia Smith, bien, bien. Pero para mí, la más guapa de todas es la que hizo Hilda Huracán, una novela brasileña. No me acuerdo de esa, esa no me acuerdo. Qué mujer más hermosa, wey. Muy, muy clínica. Busquen, busquen. Ahí, yo dejo de estar. ¿Cómo dices? Hilda. Hilda Huracán. A ver, amigos, pongan abajo ahí en los comentarios las novelas que veían, los de Chantos. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Qué chiste? No me pongan ahí. Acuérdense, acuérdense que es para eso, para divertirse. Es la, es la, se llama. Es para un deber. Ana Paula. Para un deber. Es la misma de Terra Nostra. Sí. Ah, sí, es muy linda. Ah, es la gatita bonita, la. Sí, exacto. Para mí es la mujer más hermosa del planeta. Claro, es la de Terra Nostra en Quintalama. No, la maica de Provenza también era guapa. Ah, sí, muy linda. Hola, increíble. ¿Y qué le parece Vivi Gaitán? Uy. Uy. No, era muy mi gusto. O sea, no es que actuaba bien. No, no. No actuaba bien. Y no tiene muchas novelas, creo, sí. Desde que se casó, no. Se salió un montón también, pero desde que se casó con el Capetín. Con el Capetín. Yo me acuerdo, yo me acuerdo solo esa la que dice. Dos mujeres caminando. Y luego hizo... Sí, no, pero creo que tiene unas dos que tres por ahí. Claro, o sea, no, no. Esa cosa se abrió. Esa cosa se abrió. Ella, y ahí creo que... Esa es la canta de la estrella. Oigan, y nos falta Verónica Castro. ¿Qué les parece Verónica Castro en las novelas? Muy llorona. No, tampoco. Muy salvaje. No pegaba así, full. O sea, mi... Sí, David. Los ricos también lloran y decían, no me caigan. Y el cerquillito que tenía, no me entiendo. Pero la mano se dijo, ahora tuvo su relanzamiento con La Casa de las Flores. Ahí me... Ah, bueno, ahí sí se renovó, ¿no? La serie no era historia. Ya, ahí sí, otra cosa. Esa serie. Es lo mejor de la serie. Es más, yo de esa serie que he visto las tres temporadas me quedo con la primera. Las otras dos se hizo de gana. Pero bueno, cierro el comienzo. Next. No se envale, no se envale, no se envale. David González ya cumplió un año de muerte. Ah, no creo, sí. No, ya cumplió. Sí, ya debe ser, debe ser. No, ella, por ejemplo, novelas con Monte Calvario con ella. Monte Calvario. No, pues Salomé. ¿Se acuerdan? Pero antes de eso, te hablan de los 187. En el 187. ¿Qué yo recién nacía? Ya estaba Bianca Lidardo. Yo recuerdo Monte Calvario. Vaya, tú hablas de Flavo, que era un niño actor, que era muy bueno, que incluso tuvo una película con la Verónica Castro y el Salvador Pineda que llamaba El Niño y el Papo. Que fue del 1985 cuando Juan Pablo II visitó estos países de Puerto Calvario. Así como yo, ¿eh? Vino, pan y vino. Yo creo que me acuerdo de los dos papas. Solo de dos. De los dos papas que están en Netflix. Dices, de los dos papas me acuerdo de las peladas. Sobre todo, claro. Sobre todo. ¿Quién tomó más? ¿Quién más allá? Porque una telenovela de México, entre las protagonistas más lindas, también estaba esta otra señora que se murió el año anterior, que era la Christian Bach, que en realidad era aquí. Muy bien. La Lorena Rojas también, pues, en El Cuerpo del Deseo, también. Ella también falleció. El Cuerpo de Maceo, dijiste. Oigan, chicas, dame. Ustedes también. Es que ustedes han sido unos expertos. Sí. Ustedes también habla de quién les gustaba. Expertos. Como actores y también el físico y todo. O sea, a mí me gustaba mucho Eduardo Capetillo. Me parece un príncipe. Guapísimo. Él quiso la fiera. Él quiso la fiera. Ajá. No, él hizo el cantante entre ellos. Guillermo Capetillo. Es Guillermo. Claro, él hizo Rosas Salvajes. Eran algunos de sus capetillos. Pero dejen la mano. Me acuerdo del Fernando. Me acuerdo Full de Carrusel. Lo que pasa es que yo digo, ¿ustedes cómo tenían exceso? O sea, yo no me acuerdo de las novelas brasileras. Me acuerdo de Doña Vecha y ya. Siempre las novelas brasileras eran mejores en argumento. Pero creo que nosotros teníamos un buen exceso a las mexicanas y venezolanas. Exacto, sí. Sí, por las mamás. Sí, lo que había. Les gustaba llorar con la novela, creo. Lanchando. A ver, si recuerdan, en los años 80, por lo menos las tardes, era dedicado a los niños. Había programas como si fueras de Telejardín con el Cañito. Claro, con Cañito. Tenías en Telecentro, que era en ese tiempo que era un canal que valía... Y Cotico. Teníamos a Tico. Telepatín, canal 1. A las 8 eran las novelas. Claro, teníamos el show de Chapana, pero antes tenía el programa que era Travesuras, que era con el Chapana y con el payaso Mique, que era un colombiano. Oye, 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 David, una pregunta aquí, Cotico. ¿A qué hora estudiabas, brother? Lo que pasa es que a esas horas no se ponía a estudiar con la televisión al lado. Claro, exacto, sí. ¿Qué tanta atención tienes que prestarle a una telenovela? O sea... Sí, sabe todo, ¿no? Solo hasta que salga tu novia nomás de ahí eras feliz viendo. Claro, claro. O sea, yo de la mujer que me acuerdo en esta época es de Sayac. El profesor que era ángel. Ay, ya. Y Nazara Silluda. No, yo sí me acuerdo de las actrices de las telenovelas. Había una novela peruana con una rubia súper guapa. Hasta ahora que actúe en la telenovela. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? He tratado de buscar más novelas ahí. No, pero acuérdate, Poblín. Es que sí, memoria. Se lo vas a buscar ahí en Google. Es que sí, sí, ya lo dije. Por eso nos decimos que apaguemos las luces y vámonos. No, claro, exacto. Es que también uno ya lo va a decir de la memoria. Es que también uno ya lo va a decir de la memoria. Ay, sí, que busco hacia abajo. Ya, 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 porque sí he dado algunas ganancias. Se acuerda de la usurpadora y... Es que sí, la Gabriela Spadig. Sí, Gabriela Spadig. Súper guapa en esa época. Guapa en sus buenos tiempos. Son dos hermanos. Es amiga de la Irma. Una mujer atrapada. ¿Cómo? No creo que es muy buena actriz. No, sobreactuadísima. Súper sobreactuadísima. Súper sobreactuadísima. Súper sobreactuadísima. Pero ese creo que era su toque también, ¿no? Por eso se hizo famosa. Por eso era villanísima también. Sí. La gata salvaje, ahí está. Ah, cierto, ve la gata salvaje. Los momentos. Los momentos. Los momentos. Por eso. Pero dijimos que ahí, pues, también podríamos hablar algo de los noventas. A ver qué tenemos de la... Claro, ahí estaban agujetas de color de rosa. Exacto. Estaban muchachitas, estaban... Ah, muchachitas, muchachitas era un gozo. Muchachetas. Oye, estaba la... Y los momentos era la nena también que daba, pues. Ah, la nena, la vecina. Javichín de la escuela de Javichín de Argentina. Pero, por supuesto, ahí, muñeca brava, todas esas. Ah, eh. Claro, vos eras muñeca brava, por cierto. Vos, vos. Contabas, muñeca brava. Tus compañeros decían eso. Mira, Manuelito. Tus compañeros decían eso, sí. Pero la muñeca brava también cantaba, ¿no es cierto? Claro. Claro. No, sí. Pero solo... Solo cantaba, creo que, un par de canciones de esa época y nada más. Chao. ¿Cómo se llamaba la chica? Natalia O'Reiro. Natalia O'Reiro. Claro que cantaba. Uruguaya. 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 Yo también cantaba. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más había aquí? Se quedó congelado, creo. ¿Qué más? ¿Te le fue el internet? No, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué más había aquí? Me acuerdo que había el segundo enemigo, también era buenazo. No sé si ustedes se acuerdan de esa novela, cómo es... Esta, esta. De este guambracero, una brasileña. De un guambracero, una drogadicta. Tantos que hay, chutas. ¿Hasta escoger? ¿Ya te acuerdas de cuál era? Viaje. Esa era su primera novela, el viaje. No me acuerdo. El abuelo y yo, ahorita que dices de un guambracero. El abuelo y yo. Con la herida. Ahorita que dices el drogadicta de Don Chico. No, no, no. Y también una mexicana que hay rompidos esquemas en esa época, era El Pantera. ¿Se acuerdan? Ah, es del cómic. Del Pantera. Esa, no me acuerdo de El Pantera. Pero hubo la novela. Puede ser, puede ser. Jorge Noriega es El Pantera. La Pantera. No, no te olvides. ¿Qué es eso? Es como el tigre que se comió el jabón. Y ahora espuma. Ahora espuma. Malazo. ¿Cuántos limones te ves pegando? Oigan, pero es que han comprobado que nosotros hemos sido noveleros. ¿Vas a ver? Sí, acabamos de quedar fatal. O la memoria nos está fallando, creo. ¿Ustedes se acuerdan de una que se llamaba Muchachitas? Que era con la... Claro, claro, era genial. Esa me acuerdas. Era súper buena, muchachita. Esa telenovela también, del Alejandro Camacho, el actor. Ah, de verdad. Esa competía, creo que con los Power Bans. ¿Te acuerdas que el man asesinaba con esos chavitos? Ah, cierto. ¿No es cierto? Puta, ya me tocó buscar en YouTube, lo que ya no me acuerdo. Me acuerdo de ella, sí, pero... Alejandro Camacho, no te lo he malo. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Ah, sí, sí, era una bestia. ¿Te acuerdas cómo muere? ¿Cómo muere? Creo que explotó un carro, algo así. El man se hizo pasar por muerto, le habían puesto una droga. Entonces le entierran, se supone que el... Acayo del Man tenía que rescatarle, pero fue que sufrió un accidente. No le rescata y el man, puta, se muere, ¿te da lo que vos? Sí, viste, cierto. Lo único que he comprobado en esto es que ustedes han sido súper noveleros. Sí, definitivamente, nos ganaron. Sí, veo. Así, yo no pensaba, pero bueno, así ha sido. Así ha sido. Para que vean que nosotros no hacíamos los deberes y ustedes sí. Éramos de la generación criada por la tele. Y esa muchachita participaba en la que hay del castillo, ¿no es cierto? Sí. Sí, verdad. Antes de meterse a... Bueno, lo que sea. Muy bien. No, nada polémica. No polémica, no polémica. No, 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 nada. Pómenlo abajo, pómenlo abajo. Así que, en conclusión, no teníamos nada mejor que hacer en eso. Así veo que hemos ido de lo peor. No, no. Pura novela. Tiempos aquellos, diríamos, ¿no? Hidos y no volvidos. No los cambiaría por nada, de hecho. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Lindo, la verdad. No solo telenovelas porque también veíamos las series de televisión, ¿no? Pero eso ya será en otro After Effects. En otra. Yo escuchaba los variaditos de Quashiri. ¡Tarán! 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 Sí, ahorita que estás en la... Quashiri. ¿Te acuerdas ustedes de la Radio Reloj? Claro, claro. ¡Ere con Ere! ¡Ere con Ere! ¡Ere con Ere! Radio Reloj. Radio Reloj. Y aún hacemos después de los comerciales que nos acordemos. Esa es buena también, ¿ah? ¿Se acuerda? Publicidades, la publicidad. Y el come solito, come solito. Come solito. Pero ahí sí que se acuerda tiene que cantar la canción. Claro, ya después de este hacemos entonces ese. No se pierda, no se pierda. Después de esto... Ahí te pones otra peluca y ahí hacemos de una. Como sea, ya saben. Pongan los comentarios abajo. Pongan, pongan. Pongan. Pongan abajo. Bueno, creo que eso fue todo por hoy. Por este After Party. Qué chévere, qué chévere. Qué chévere esos lindos recuerdos de las modelas de los ochentas, noventas. Qué pleno. Pongan, pongan los comentarios abajo. Pongan, pongan. Pongan aquí. Pongan ahí. Déjenlo aquí, dice. Bueno, nos despedimos. Somos los colabios de la fiesta siempre. Para ustedes, acordándonos de muchas cosas y para ustedes. Un abrazo y que les vaya súper, súper bien. Chao. Grupes.